¿Qué te cuento? Dana Paola deja a todos con la boca abierta con look de los 70. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Inspírate en Dana Paola para armar un look con las tendencias más top de los 70. Un trend que cada vez más está presente en los armarios de los que más saben de la moda. Dana Paola se ha convertido en una exponente muy importante en el mundo del espectáculo, de la música y de la moda. Ya que su talento para actuar y cantar salió a la luz desde que era pequeña. Pero de lo que no podemos dejar de hablar es de su estilo. Bueno, pues es uno de nuestros favoritos para inspirarnos a la hora de querer lucir un look en tendencia. Con el paso de los años, la moda ha ido evolucionando y con esto nuevas tendencias han ido surgiendo. Pero todo parece indicar que recordar tiempos pasados y regresar a las prendas que conquistaron la época de los 70 es un nuevo trend del que no podemos escapar. Tal y como nos lo muestra Dana Paola. Ya que su estilismo se ha encaminado hacia lucir las prendas setenderas más chic. Pues recientemente posteó en su cuenta de Instagram un atuendo que nos llena de nostalgia al recordarnos la moda de los 70. El outfit que Dana Paola nos presumió se trata de un crop top verde agua. Acompañando de unos jeans con campana, tiro alto y parches estampados. Además de agregar un pañuelo naranja en la cabeza. El cual es más popular de la década. Pues recordemos que Dana Paola se ha ganado el nombre de la reina de este accesorio al incluirlo casi siempre en sus looks. La cantante optó por combinar su look con unas plataformas, un zapato en tendencia para el otoño que no puede faltar en tu armario. Así es como la cantante de Oye Pablo eligió las tendencias más populares de los 70 para armar un look ganador. Que sin duda es una opción muy bien acertada para enamorar a todos. Como lo mencionamos antes, esta moda setentera es una propuesta que Dana Paola al igual que celebridades como Bella Hadid o Dua Lipa han confirmado que este trend llegó para quedarse en nuestro closet por tiempo indefinido. Pero bueno, ¿tú qué opinas de los espectaculares outfits que dan a Paola, Luce? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu like y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Gracias!